Y sé cuánto pude por llegar a tu alma Y sabe Dios que quise darlo todo porque te quedas Y sé cuánto pude por llegar a tu alma Y sin mil eventos tú no los dotabas Creo que mil veces hasta de madrugada Y sabe Dios que quise darlo todo porque te quedas No quieres retimarte, no sé, yo trato de entenderte Y aunque me parta el alma hacia Dios, pretendo comprenderte Si adoran las palabras, no voy a detenerte Más de que te vayas, déjame desearte buena suerte Cuídate, a donde vayas a ser feliz Si sale bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez te hice sufrir Comprenderé, si algún día te olvidaste de mí Yo seguiré, intentaré sobrevivir Por este amor que seguirá dentro de mí Te lloraré, te diré siempre por ti Y aún con dolor sonriré al verte partir Se mil intentos por llegar a tu alma Y sabe Dios que quise darlo todo porque te quedará Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Y tú estás siempre a tu lado, atrapando efectos tan enamorados Y no puedo compararte jamás conocido, nadie que te igualé Eres la mejor de todas para describir que las palabras sobran Y como dice... La protagonista de mi buena historia La que buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gastas un tiempo solo en confeserme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Gracias a toda la gente de Pasión Y todo con azul Que está por primera vez con todos ustedes Gracias Y si estás enamorado Apasionado Apasionado Gracias, gracias a todos Qué grande APS2 Apasionados Debutando en Pasión ¿Cómo le va el guitarrista? ¿Cómo le va el cantante? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Alejandro Alejandro ¿Está? Porque apasionados son todos Pero vos Alejandro, muy bien ¿Qué tal en el debut? La verdad que muy bueno Muy contento de estar acá por primera vez Para el grupo es muy importante Y bueno, aprovechando también A saludar a toda la gente de la provincia ¿Dónde son? Mirá, todo sé que un CD ¿Pero qué lindo? ¿Dónde son? De toda zona sur Quilmes